¡Suscríbete al canal! Para prohibirle a los piqueteros, ¿no Nico? Exactamente, en la ciudad de Buenos Aires, está a cargo de la Libertad Avanza, de Javier Milei a la cabeza, y justamente por ahora, María, en el 87% nos dice que sí está de acuerdo en que se lleve a cabo este proyecto. Bueno, está Roberto Peña con nosotros, nos va a contar cómo hace para hacer 150.000 personajes en el espectáculo entre vos y yo, ahí en la Avenida Corriente, cambiar, ser rápido, ir, venir, pum, pim. Hoy con función, 21 y 30 horas también, así que los esperamos, es un show espectacular. Y está el cantante de cumbia, el Tucumán, impresionante. Está, por supuesto, David Lozano, que dejamos todo arriba del escenario. Yo ayer dejé un chaleco que hoy me dijeron de vestuario que ya me lo van a devolver. Y te viniste con la camisa para hacerte el plomo de los nocheros, que vas a cantar con los nocheros. Claro, o Sergio. Ahora hablamos con Sergio. Febrero es el mes para que te enamores de tu colchón Canon, porque siempre hay un Canon ideal para vos, y una oferta irresistible para que sea tuyo. Canon, el colchón más... Canon, el colchón más elegido y amado en todo el país. ¿Te duele la garganta? Otro consejo que te damos. La tenés inflamada y no podés ni tragar, eso te pone molesto y no te deja dormir. Te presento Expectosan Garganta. El primer producto para aliviar el dolor y la inflamación de garganta de aplicación localizada sobre el foco del problema y que no mancha los dientes. Está especialmente formulado con benzocaina, gramicidina y neomicina, lo que le otorgan una poderosa y específica acción antiséptica y anestésica. Usá tu spray cuatro veces por día y olvídate de tu garganta. Y no te olvides, para la tos que te queda y no se va, la línea más completa de jarabes. Expectosan. Gracias, Nico, por el consejo. Bueno, gracias, diputado Massa, por estar con nosotros. No, a ver, digamos, contento. Estamos tranquilos. Está a gusto acá en América. Vos estás bien, crack. Te veo que no la tenés más inflamada. Gracias, ¿viste? Gracias a Expectosan. Viste por la garganta. Claro. Quiero decirte que podemos estar tranquilos. A ver, quiero estar al lado de la señora en su casa, porque cuando hace ravioles, ¿qué hace? Amasa. Claro. ¿Entendés? Está muy bien, está con vos. Claro. ¿No quiere pedir la pausa? Sí, vamos a ir a una pausa. Quedate tranquilos porque van a estar seguros. Puse a sobrevolar drones. ¿Y por qué se llaman drones? Porque son para perseguir a Lola. Drones. Nos vemos. Cortita la pausa, ya volvemos. Pasadero, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué a mi hogar para beber las penas de nuevo. Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste más. Del viernes al domingo en Disco y Jumbo. 70% de descuento en la segunda unidad en galletitas dulces, conservas de frutas y en marcas de jabón para la ropa y lavavajillas. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cerveza. Además, 4x3 en Leches Larga Vida La Serenísima por un litro. Disco y Jumbo. Uy, amigo, ¿qué pasó? No, quedé mal del partido del otro día. No sé si estoy para jugar. Eso te pasa por no prepararte usando venguedes inflamante. Ponételo y vas a ver. Venguedes inflamante alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. Son años de potrero. Venguedes inflamante, imparable contra el dolor. Cuando me duele la cabeza. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Tafirol. Cuando me duele la garganta. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número uno de Argentina. Es una marca innovadora. ¿Por qué fuerte contra el dolor? Tafirol. Desde siempre, una respuesta seria al dolor. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. RIDE Sistema de Protección sin olor. Protección completa y eficacia continua contra insectos. RIDE. Todos merecemos ser protegidos. S.C. Johnson. Las noches entre amigos son lo más. ¿Quién es el más o la más impuntual? Un, dos, tres. Pelotazo. Ridículo. ¿Puedes decir cómo es ella? Ponete la venda. A ver si me reconoces a mí. ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Qué onda, chicos! ¡Qué pico, qué pico! Y este domingo nos visitan Sergio Lapegüe y su hija Mika. Emparejados. Este domingo a las 19.45 por América. C. Un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes es posible. En Diabetex estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes para desarrollar un antitranspirante completo. Que no irrite la piel sensible de las axilas. Que ayuda a prevenir el mal olor. Reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa. Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes. Juntos cuidando la salud de tu piel. Alimenta el poder de tu naturaleza con Sarnatur. El único yogur descremado sin lactosa y sin edulcorantes artificiales. Endulzado con miel y stevia. Descubrí Natur. Y alimenta esa fuerza que llevas dentro. Proba Sarnatur. Es único. Si hay agua, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. Actualidad, información y deportes, ahora a las 10. López 910, en Radio La Red. Pasión por la radio. Un verano a todo ritmo. Con un atardecer lleno de cumbia. 13 de febrero, vení con tu pase sanitario a disfrutar de... Elegante en Tecnópolis. Saca tu entrada gratuita en tecnópolis.gov.ar barra elegante. En la plaza de enfrente en mi casa y ahora jugando en grandes ligas. Me di cuenta que todo pasa y que nunca hay que hacerle caso a lo que digan. Yo no sé. Mañana. Si no sé. Mañana. Si estaremos juntos. Si tratamos. Si nos debemos amarnos. O odiarnos. ¿Quién va a estar aquí? Alical, doble acción, doble alivio. A vos, ¿qué te marcó en la vida? Hacé que esas marcas queden en tu historia, no en tu piel. Cicatricure Gel, con tecnología regeneradora, reduce cicatrices de quemaduras, operaciones y estrías, mejorando su textura, tamaño y color. Ahora que cicatrizó, quiero que desaparezca. Cicatricure Gel. De lunes a viernes a las 20, la ruleta de tus sueños, con Pamela David. ¿Qué se ganó, Pame? Me pone bien. Y a las 21, Banda Play, con Pichu. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Cuándo fue? De lunes a viernes, Santa de Alegría, en la noche de América, siempre con Vox. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAB, con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAB, el mejor cuidado. La descamación se percibe como micro cicatrices y escamas en la piel. Presentamos la nueva línea Cicatricure Cremas Corporales Hidratación Intensiva, especializada en descamación. Con principios activos de última generación, que reponen la barrera de la piel y ayudan a combatir la descamación. Si tu piel presenta resequedad, escamas visibles o grietas, nueva Cicatricure Cremas Corporales Hidratación Intensiva. El calor, el calor, bailando bajo el sol. Papi, tengo dasta y me lo gasto en reggaetón. Ice, ice, smile. Me llamo a la wintergreen. Ice, ice, conectada con los pibes en la team. Seas del team que seas, si tenés conexión total, te damos 10 gigas gratis. Actívalos en la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. ¿Sabías que el cuero cabelludo graso puede producir hasta un gramo de grasa por día? Nuevo Tío Nacho Purificación, con células madre vegetales, ideales para pelo mixto a graso. Su fórmula con células madre actúa en el cuero cabelludo, ayudando a eliminar las células muertas y a equilibrar el exceso de sebo. Sentí tu pelo fresco y purificado, como recién lavado todo el día. Y para las puntas, un shot nutritivo de jalea real. Nuevo Tío Nacho Purificación, con células madre, para un pelo realmente saludable. Somos a la tarde también en verano, con todo lo que pasa de primera mano, desde Punta y Miami, desde Carlos Paz. Y desde Mar del Plata, hay mucho que contar. Nuevos panelistas, nuevos mobileros. El verano está a pleno. Lunes a viernes a las 16 por América. ¡Vamos, Sergio! Lunes a las 16 por América. ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Gracias! 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 No, sí, siempre yo, la verdad que en todo sentido Me encanta trabajar en este metier de hacer humor Yo siempre digo que me considero un angelado Porque encima que hacemos esto que nos gusta La gente, la buena onda que te tiran por la calle El cariño continuo, viste Maestro, genio, correte boludo que está en verde Pero siempre, siempre atentos Siempre atentos a nosotros de una manera u otra Y yo la verdad que lo disfruto realmente mucho Y siempre se lo agradezco a mi familia A todo el apoyo de mi familia Mirá, ahí vemos imágenes muy lindas del show De lo que es entre vos y yo Lo que sucede noche a noche ahí Con esta producción de Start, de Entertainment Group Con Dieguito Suárez Macea Que nos está viendo de Miami Le mandamos un abrazo allí Sí, le mandamos un beso enorme Ignacio Trimarco, bueno, Daniel Piccone Que ha hecho posible esto también Y bueno, la producción ejecutiva mía Y de la China Martínez con un equipazo La verdad que estamos felices Noche a noche, de a poco también Se va generando un boca a boca Que la gente se avisa, viste No vayas a ir Y eso hace que cada vez haya más gente en la sala Ahora Roberto, entre tanto personaje que hiciste en estos tantos años ¿Cuál fue el que más cariño le tomaste? Y el que menos Porque sé que tuviste algo ahí con Borocotó en algún momento ¿No? Me contó un pajarito No, no, pero no, vos sabés que no Particularmente lo de Borocotó Que yo lo conté la otra vez en una nota Fue que no llegamos a No llegamos a parecerlo físicamente Y eso pasa también Al probar un personaje o a irlo armando Vos después que lo tenés, papá Bueno, vas a buscar el maquillaje O la forma de trabajarlo Y cuando llego al camarín de Marcelo Me mira Marcelo y lo miro Le digo Y no, no, no caminaba Y no, no era No caminaba No era Por más que pudieras hacer lo que pudieras hacer A veces un poco ayuda el tema de las facciones De uno O yo veo un personaje Me pasó mucho en polémica este año De trabajar el día a día Claro Con personajes Por ahí no los habías hecho nunca Y venían y me decían No sé, mira A la noche tenés que hacer de Adrián Cormillón Y tenías que Entonces yo me miraba en un espejo Y digo Pará Dejame ver si le llego Y ahí más o menos Lo trabajabas Lo sacabas Y lo sacabas Y lo sacabas Y lo sacabas Adrián le mandó un beso enorme Muy bueno Estaba pensado 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 Muy bueno A ver si me equivoco Me parece que Este momento de tu carrera Fue una bisagra El alica alicate Miren Cómo no A ver ¿Qué dice? Bienvenido Votame Votate Saludame Saludate Créeme Querete Qué lindo Cómo estás Marcelo Bien Muy bien Muy contento Feliz Qué lindo el tatuaje Tengo más Hay más tatuajes Tengo más Porque estoy preparado ¿Quieres hablarle a la gente? Justamente Lo está mirando toda la gente Francisco ahí Quiero contarte Que en este momento Me siento como Maradona En el 94 ¿Ah sí? Me quieren cortar las piernas Pero no lo van a lograr Quiero decirte Marcelo Y a vos que estás ahí Que soy un tipo común Yo vengo de familia De laburantes ¿Qué va a ser un mensaje ahora? Mis abuelos Eran inmigrantes Y con mucho esfuerzo Construyeron Casa Tía En esa época Yo empaquetaba fideos Empaquetate Empaquetame Soy un tipo común Como vos Como él Como ellos Soy un tipo común Con tres Rolex Cinco Porsche En el garage Tres vestidores Pero un tipo común Que tiene un mensaje Quiero hacer la diferencia Ayudame Ayudate Alica Alicate Te digo Esto fue una bisagra Para vos Y me parece que ayudó Bastante a Francisco de Narváez En ese momento Sí Fue muy loco En esa época Siempre lo cuento Que la gente Por ahí te paraba en la calle Y te decía Che me hiciste reír mucho Te voy a votar Y yo decía Bueno no Vamos a diferenciar Las cosas Pero Sí Realmente Fuiste con de Narváez A la mesa de votación Me acuerdo que con de Narváez Estaba votar en Luján Claro Claro Estábamos haciendo la transmisión Acá y te vimos ahí al lado En la cobertura En aquellos momentos Nos mandaban a cada uno Al lugar Y después inclusive Al búnker y demás Así que ahí estuvimos Le dije Acompáñame Acompáñate Seguime Seguite Y ahí estuvimos En ese momento La verdad que fue uno De los personajes Que a mí me acercó Muchísimo más a la gente También el tema del nombre Entonces Mi nombre personal Digo como actor En ese momento También me sirvió Para darle un fogueo Muy lindo Antes la gente por ahí Veía un cartel Y decía ¿Quién es el boludo? Hoy en día ve el cartel Y dice Ah mira al boludo Y ya me van Me van sacando de a poco Roberto ¿Cómo hacés para Hacer 150 personajes Por lo menos en la obra? Quiero decirle Que la vi ahí En el Teatro La Casona En Avenida Corrientes Y Rubamba Es fantástica Es fantástica Aparte es una revista Con todos los condimentos Tiene una mezcla De todo Es como un music hall Un show de humor Muy completo Con una banda en vivo Con cuatro bailarines Con una cantante Como Tamara Cereminati La verdad que Estamos realmente Muy contentos Del producto Que se ha logrado Hay un homenaje Muy especial A estos grandes De ayer y de hoy Son muy emocionantes Los homenajeros El homenaje que le hace A Minguito Roberto Realmente es Es para guardártelo La verdad Es para guardártelo Realmente La verdad La verdad Es un momento Muy lindo La gente por ahí Sale del teatro Y me dice Mirá Me hiciste reír Y me hiciste llorar También a la vez Con un Carlitos Balá Que el placer De tenerlo todavía Pasamos también Por Johnny Tolengo Este personaje Mítico De Calabró Bueno Minguito Tato Bores Que habla un poco Es increíble La vigencia De la palabra De Tato Y la charla Que tiene Con el presidente En el teatro La verdad Que estamos Realmente yo Sorprendido Porque Se ha logrado Mancomunar El esfuerzo De una producción Realmente como no tenía Hace muchísimo tiempo Con un show Que la gente Queda impactada Ahí con los chicos Los bailarines Todo Mirá Son imágenes Realmente muy lindas Que son testimonio De lo que De lo que estamos logrando En el teatro Ahora Roberto ¿Cuál complicado fue Para vos Y para Sergio Marcos A la hora de hacer El guión y demás Ya que hablabas De que había personajes De todas las épocas ¿Cómo fue cambiando El humor Con el correr de los años Y sobre todo Ahora en esta época De feminismo Que a uno no se ríe De lo mismo Que se ría en los 90 Quizás Bueno Es muy buena tu pregunta Bueno Con el apoyo también En guiones Del amigo Sergio Marcos Yo creo que Uno tiene que estar Tenés que tener Ese pulso popular De saber que El humor va cambiando Y que está bien Que así sea No somos nosotros Los mismos Ni la misma sociedad Que éramos Hace muchísimos años Yo inclusive Hacía humor O hacíamos humor Con determinadas cosas Que hoy ya no están bien Y que no está bueno Y que está En otro contexto Pero me parece Que hay que aprovecharlo También Para desconstruirse Para empezar a aprender Que hoy la sociedad Y el mundo Está viviendo Desde otro lugar Y echar mano También a nuevas cosas A cosas que por ahí Nos hacen reír a todos Y no tenés la necesidad De estar apelando A reírte de nadie Sino tomar el humor Y hacerlo parte Yo cuento por ejemplo Que el apoyo de mi familia Ha sido importantísimo A lo largo de mi carrera Que mis vecinas de barrio Se ve que me querían ver Hacer algo Porque a mi vieja Le decían A ese pibe Lo tenés que hacer ver Urgente Y después me fui dando cuenta Pero el apoyo de mis viejos Mi viejo por ejemplo Siempre se preocupó Por darnos Una buena calidad de vida Él compraba cosas de calidad Y las debía todas Después Me fue diciendo El consejo más grande Que yo hoy guardo Con respecto al trabajo Él me decía Evitalo Roberto Evitalo Y la primera vez Que me ofrecen a mi un trabajo Me dicen Hoy te vamos a pagar 10 mil pesos Más adelante Te vamos a pagar más Ah entonces Vengo más adelante Porque no Claro Y estar atento A esas cuestiones Es lo que hace la diferencia Les mando un beso A mis abuelos también Por parte de Patana Son muy querendones El abuelo Está en uno de los mejores momentos Ahora hay un tema A la abuela Te cuento que la tenemos Arriba un pedestal Porque es bajarla Y viene el abuelo Y se complica Pero vos sabés Que la llevamos a un doctor El otro día Para ver que hacían Y parece que el doctor Les dijo Porque no paran Son sexualmente muy activos Mirá vos ¿Qué edad? Sí, 96 Ah mirá Y la abuela 97 Y vos sabés que Parece que el doctor Les dijo Miren Hagan el amor Los días que empiezan Con M O sea Marte y miércoles Bueno Hijo el abuelo No estábamos de acuerdo Y los tenemos En habitaciones separadas Por la duda Parece que a la noche Se escuchan unos pasitos Y el abuelo Toc, toc, toc Golpea Y le pregunta Dice Vieja Dice Sí ¿Qué día es hoy? Momingo Momingo Muy bueno Excelente Aplaudan Aplaudan Por favor Ahí está Muchas gracias Es muy buena La invitación que hace Luis Miguel Gracias Es muy buena Porque aparte Dejás la vida Arriba el escenario ¿Cómo dice? Yo estoy Estoy muy contento ¿Sabes? Quiero decirte que Noche a noche Tengo la suerte De que venga mi madre Al teatro No es verdad Pero lo digo así Luis Ventura Deja de buscarla De una vez por todas Estoy realmente muy contento Y quiero deciros Que a raíz de la serie He mejorado todo Mi tema económico Ya no tengo ninguna deuda Nada Alguna cosita con impuestos Quiero decir que Tengo todo Excepto a FIP Muy bueno Por eso continuamos Quería meterte un poco En el quilombo Para así decirlo sutilmente Porque este verano Hemos hablado mucho En este programa De Pachano A la galera A las entradas El cocodrilo Que si vos te diste La tercera dosis Podés ir Y tenés entrada gratis Ese mismo día Mostrando el pase sanitario Digamos ¿Cómo ves estas alternativas? Y cómo es Sobrevivir Y hacer teatro En calle Corrientes En época de verano Bueno mira A mí me parece Desde algún punto Validero Cualquiera de las alternativas Que se puedan tomar En pos de poder Atraer a la gente No te olvides Que yo también He trabajado muchísimas veces Inclusive codo a codo Con Omar En Mar del Plata Utilizando esta cuestión De poder sacarse una foto Con la gente Y poderla invitar O hacerle un precio O charlar con la familia Y ver de qué manera Pueden ingresar al teatro Casualmente Nosotros también Tenemos una promoción Que tiene que ver con esto De la tercera dosis Y aquellas personas Que eligen No vacunarse Por ahí con el certificado médico Que avala Esta condición También podemos hacerle Un descuento Con referencia A lo de Pachano A mí me parece En algún punto también Salieron al cruce A decir que Que era una competencia Desleal Desde algún lugar Quizá yo particularmente Estando en esa posición Por ahí tomaría Otros caminos Antes de ir A la gorra Pero no quiere decir Que no lo respeto A mí me parece Completamente validero Lo que un artista Y más Como el señor Aníbal Pachano Elija hacer Para continuar Arriba de un escenario Y desleal Es no trabajar Desleal Es no buscar Meter gente A un teatro Desleal Es otra cosa No tiene que ver Con que vos Hayas ganado Una popularidad En determinado momento Y que eso Hoy te impida Entonces utilizar Los medios Que puedas tener A mano Para ganar Un peso Para tu elenco Entonces Desde ese lugar Lo banco Y me parece Completamente Aceptable Porque Si yo tuviera Que volver a hacerlo Lo haría también Arranqué en la calle Pasando la gorra Hace muchísimos años Antes de venir A Videomache Entonces Me parece que Todo Todo vale Siempre y cuando Este claro El por qué Se hace O el para qué Y desde ese lugar No hay una competencia Desleal El público está ahí Hay que llamarlo Roberto ¿Falta humor en televisión? Si por supuesto que si Claro que si Por supuesto Por eso vos Que estas ahí Del otro lado Estate atenta Muy pronto Por América No quiero decir más nada Se la jugaba el tipo Para mi que si Para mi que falta Un poquito reirnos Empezar a divertirnos Sanamente Poder empezar A probar Yo digo que Estamos perdiendo Esa cosa que teníamos De la posibilidad De dejar crecer El humor Dejar crecer El segmento Darle tiempo A un personaje Esta cosa del inmediatismo Que tenemos Que un poco lo vuelco Con muchísimo respeto Cuando dejo El mensaje De Minguito Esta cosa De estar pendientes De lo inmediato De lo No nos deja Construir Y ahí estamos Perdiendo un montón Construir Desde las relaciones Humanas Desde lo que queremos Comunicar en televisión Vos podés tener Un personaje Buenísimo Que quizá va a explotar A nivel rating Y sin embargo Porque los dos primeros minutos No te midió bien Lo sacaste Y nunca te vas a enterar De lo que podría haber pasado Bueno Eso es un debate Que tiene la televisión El tema del minuto a minuto Claro Bueno Pero hoy en día A mi me parece justamente Que lo que hay que tener Es un apoyo Desde el lugar de la producción Para que se lo banquen Para que lo banquen Para que esté ahí ¿Cómo que? ¿No mide? Ajá No, ¿qué hacemos? Ah, que baile Justamente Dicen que baile Como Michael Jackson Me está diciendo Peckerman Acá Escuchame Me dicen que baile Para levantar el rating Va Ahí hay algunas Ahí hay algunas imágenes Casualmente Te animás a bailar Porque tengo que levantar El rating Roberto Dale, ¿qué hacemos? Me parece que no es el caso Igual Pero Pero justamente Me parece que tiene que ver Con eso La construcción Desde un lugar De darle tiempo A las cosas De bancarte Lo que tenés Y en función de eso Los productos Pueden crecer Fijate que antes Había un tiempo De composición Había un tiempo De armado Entonces eso hacía Que la gente Volviera a buscar O un personaje O un sketch O una forma Y hoy La manera de construir El humor Pasa un poco También por ahí ¿No? Claro ¿Y el teatro En eso Es más estable? El teatro Es más estable Tiene como un código Que a lo largo De los años Se ha mantenido Y a mí me parece Que está bueno Que hay ciertos esquemas Que vos podés trabajar Desde un musical Hasta de algo Propiamente gestual Yo por ejemplo Siempre digo Que soy campeón De Dabmash En vivo Esto no lo hace nadie Pero yo soy campeón mundial Porque todavía No ha venido nadie A retarme Pero vos por ejemplo Hablás Y me ponchan a mí Y yo te doblo En vivo exacto A lo que vos decís ¿Querés probar con algo? Dale Yo soy Mariano ¿No? Y vos me ponchás a mí ¿Te gusta elegante? ¿Qué opinás de elegante? Como cantante Eso ¿Te gusta? Muy rápido Bueno ¿Sabés qué Roberto? Nos vamos a ir al móvil ahora Porque está Vero Marín Desde Tecnópolis Porque está el recital De elegante Dale Seguimos charlando Vero estás en el aire En vivo Muy bien Hola Mariano Buenas tardes Seguimos acá Viendo como va Poco a poco Llegando las personas Hay un montón De gente Ya está alrededor La Cruz Roja Por cualquier cosa Podemos ver Muchos pequeños Muchos niños Menores de edad Incluso vienen Con su cochecito También Se están instalando Algunos están sentados En la sombra Porque todavía falta Para el concierto Va a durar Una hora y media En la tarima Como pueden ver Hay dos pantallas Grandes Ahí lo vemos Sí Ahí están las pantallas Mirá Sí Mariano Y esperemos que sea Del disfrute Para todos Elegante Tiene unas letras Muy polémicas Pero la verdad Que lo que se puede ver Es un público Casi infantil El que está viniendo Para acá Por ahora Están animando Poniendo Un poco de música Para poner Un poco Ese carisma Y ese sabor De la cumbia Un cantante Que tiene apenas 21 años Y tiene tantos hits Recordemos que En noviembre Sacó su tema Con Tini Y hoy en día Tiene más de 120 millones De reproducciones En YouTube Lo siguen en Instagram 4,5 millones Impresionante Es increíble La cantidad de gente Que mueve Elegante Este es un concierto Totalmente gratuito 45 mil personas Sacaron sus entradas Por la página De Tecnópolis Para venir acá Y estamos acá Viendo como se llena Y como poco a poco Se ve Todos estos fanáticos Que vienen a apoyar A Elegante Impresionante Gracias Vero Seguimos en vivo Ahí se va llenando Tecnópolis ¿Qué te parece Este tipo de fenómeno Roberto? Impresionante Que lo que es Elegante Que querés Yo te canto Te canto Y no te aguanto Te sigo cantando Y además te voy rimando El que se ríe Crece y crece Y acá estoy Con Mariano Chese Está bueno Bien No, me parece Un fenómeno Lindo Me parece Que está bueno Que suceda Que rompa un poco El paradigma De esto Que se puede hacer Popular y masivo A la vez Me parece importantísimo Que demos lugar A todo el color Que tiene el arte En toda su forma Yo por ejemplo Hay una cosa Recién jugaba con eso Pero me cruzo a veces Con los chicos Que hacen Este Todo este tema Del rap Y del trap Que tiene mucho De improvisación Y es maravilloso Inclusive nos juntamos A freestylear Y demás Y es maravilloso Este Poder hasta retarlos A veces Y se asombran Sin embargo Son pequeños Como hablábamos hoy Pequeños bloques A los cuales Tomás mano Como artista Y podés Armar algo Ahora Roberto Hablabas de gente joven De nuevos talentos En este caso Bueno Lo de talentos A juzgar Ahora vas a tener que decirme Si sí o si no Pero como fue tu experiencia Acá en este canal En Polémica De trabajar Un breve tiempo Con Alexander Canigia Bueno Mira Alexander Canigia Ya te digo Bro Yo estoy muy bien Porque tengo muchos panas Mira Tengo tantos panas Que estoy pensando En comprarme Unas cuantas telas De pana Para hacer pantalones De pana Chalecos de pana Camisas de pana E irme con mi limusín Por pana Americana Escuchando discos De pana Muy bueno Un personaje No Un divino Un divino Alex Le mandamos un beso enorme A ver Un personaje en sí Y qué bueno Que Esa capacidad De crear Y de bancárselo Lo que pasa Es que a veces También El borderline Hay que manejarlo Y en un programa Como en Polémica Yo lo veía Mariano Ay Con qué va a saltar Viste Pensaba Pero bueno Siempre estaba chiche Para ponerlo En su lugar En su lugar Vamos a hacer la cota Como todo Te pido por favor Póntate bien boludo Te vamos a pegar un boleto Muy bueno Eso pasaba Bueno vamos a recordarle Entonces a la gente Donde estás Cómo no Hasta cuándo Cómo no Estamos De aquí En el teatro La Casona Ahí Corrientes 1975 Haciendo entre vos Y show Por ahora Viernes Sábado Y domingo Estamos agregando También con Con grupos Y demás Estamos Empezando a hacerte Una movida Muy interesante Con descuentos Para las familias Aquellos que tienen Hijos y demás Pueden pagar un poquito Menos los chicos Así que acérquense Porque aparte Es un espectáculo Para toda la familia Y van a pasar un momento A menos A menos que no vengan Que no es culpa mía Pero siempre Los estaremos esperando Hoy Función 21 y 30 Ahí en el teatro La Casona Roberto muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a vos querido Gracias Gracias Cuidado que te invito yo Gracias Gracias Roberto Pella con nosotros Bueno Atención porque tenemos Información de último momento Efectivamente Mariano Se conocieron Se conocieron Los casos del día de hoy Sí 6.289 casos positivos 6.289 casos positivos 41.328 testeos El dato es realmente Bajo en términos de positividad A 15% ¿Te acordás? Cuando teníamos casi 70 En un momento Sí, claro Bueno Bajó a 15% Exacto Hace cuatro semanas Exactamente Fíjate 94 fallecidos Claro Para los casos Que venimos teniendo Es un poco menos Pero de todas formas Elevado El caso de Camas O porcentaje de ocupación De UTI Fíjate que sigue bajando 45.1 42.7 Para lo que tiene que ver Con la región metropolitana Insistimos 6.289 casos En el día de la fecha Te diría Todas las jurisdicciones Bajando En cantidad de casos Es básicamente El dato más bajo Te diría Desde Bueno Desde el inicio De Omicron Diría Aquí en la Argentina Exactamente Bueno El porcentaje Con respecto a los testeos ¿Cuánto nos da En este día domingo? 15% 15% Estamos muy por debajo Del 60% Que daba En los primeros días de enero Supimos tener Fíjate Estaba repasando 67 69 8 O sea 70% Tocamos 70% Incluso un día 73% Estaba todo positivo Hoy Hoy es francamente Distinto El escenario Y de todas formas Además el número Absoluto Es mucho más bajo Bueno Ahí está Es la condición Especial Para hacer el recital Este que estamos De alguna manera Contándote desde temprano Que es la imagen del día La gente El recital popular Allí en Tecnópolis Con la presencia De Legante Con las entradas Que fueron otorgadas De manera gratuita Con el pase sanitario Con el barbijo Agus Si me llegó información Exclusiva De lo que pidió Legante Y de lo que está pasando En este momento En Tecnópolis Tras Bambalina A ver No me digas Que pidió Velas aromáticas Como Luis Miguel Manzana Nada rebuscado Porque en su momento Le criticaron Por pedir una play Recordamos Pero no Agua El agua esta Con letra E En este caso Es todo Que tiene que ver Con su familia Porque lo primero Que pidió Es un sector Cerca del escenario Como una especie De VIP Digamos Para que estén Sus amigos Su familia Y muy cerca de él Y cerca del camarín También Como para que él Pueda estar Hasta el último minuto Con su gente Cerca del escenario Además pidió A Luis Perdomo Que es el animador Y el presentador Que lo acompaña Siempre a él Dijo Bueno Yo quiero hacerlo Pero quiero que esté él Entre Sí Me cuentan que va a tener Cuatro cambios de vestuario Elegante Así que Bien Sí Sí Un show de una hora y media Como nos decía Vero Cuatro cambios Suele estar bastante bien Va a presentar el nuevo tema Por supuesto Y un dato muy esperado Para toda la gente Que hay gente que nos está viendo Desde ahí Con las aplicaciones Así que Atención Porque va a haber Más de un invitado Que canta canciones Que colaboró ¿Será Tini? Porque dice Más de uno Que colaboró con él Y que va a sorprender Arriba del escenario Miren si cae Tini ¿Esto puede ser? Buen dato Pero Pero Marín Se ha convertido En una fanática De elegante Fanática De elegante Y ¿Es así o no? ¿Es correcto lo que digo? Así es Mariano Por supuesto Me encanta a mí El trap Y la cumbia La cumbia no se escucha En Venezuela Es algo Netamente De Argentina Muchas canciones De reggaetón Y colombiana Y de pop Las ponen en cumbia Pero a mí me gusta escuchar La cumbia posta La que es Originaria de acá Y la que le ponen La santafesina La de los palmeras La de los palmeras Claro Sí, sí, sí Elegante Por supuesto Yo tengo 25 años Elegante tiene 21 Mucho menor que yo Pero Los temas que suenan Y se reproducen por todos lados Los escucho Y soy fanática Ahora Que me gusten mucho Las letras No sé si estoy tan de acuerdo Pero es cuestión de gustos Porque no me las aprendo todas Es muy difícil entenderlo Más por las gergas Y por todo Las cosas que pueda decir Que solamente se dicen Acá de Argentina Entonces Claro Por ahora Yo disfruto Lo que es popular Por ejemplo La canción con Tini Si llega a venir Me muero Porque sí soy fanática de ella Claro Me imagino Bueno A propósito de lo que contaba Agus Agus Rey Fijate si podés preguntar allí Con los organizadores Con los colegas Porque tal vez se filtre ¿No? Algún nombre De invitado especial Y de paso lo adelantamos aquí En América Sí Ahí me agregan algo más Repasamos un poco entonces Lo que habíamos dicho Elegante pidió Un sector VIP Para que esté Su familia Y sus amigos Cerca del escenario Que pueda estar él Hasta el último minuto Antes del show Que se estima Que es a las 8 de la noche Pero va a ser 8 y media seguramente Pidió seguridad En el camarín Que también está perfecto Porque no iba con él En este caso Sobre todo Después de todo Lo que trascendió Esta semana Sí La verdad que sí Pidió a Luis Perdomo El presentador Que lo acompaña En cada concierto Pidió 4 cambios De vestuario Que lo habrá llevado él La ropa En este caso Para los distintos shows Va a presentar La nueva canción Y también va a haber Más de un invitado Para que cante con él Arriba del escenario Las canciones Que suelen colaborar Elegante Y los distintos artistas Vamos a recordar con Germán Qué pasó con Elegante Esta semana Por qué fue noticia Este ídolo popular Este hombre Que hoy está En la gente Que analiza a la familia Que lo va a ver La familia con el chiquito ¿Qué pasó Germán Concretamente? Bueno Declaró Ante la UFI 9 De General Rodríguez Después de un episodio confuso Él dice que un vecino De nombre Brian Intentó robar en su casa Él fue directamente A encararlo Junto a un grupo de personas Incluso también su novia Hay denuncias De que habría disparado Un arma de fuego Lo encaró fuera de su casa Claro Y hay videos también De eso Que han trascendido Y seguramente Sean parte de la investigación Lo que sí Bueno Se presentó ante la justicia La unidad fiscal De investigación 9 Estuvo hablando Bueno No declaró Pero dice que hubo una empatía Como hubo Huy de vuelta De chistes Con la fiscal Eso es lo que dijo Elegante junto a su jugado Cuando salió Ese día De la declaración Lo que sí Bueno Está imputado Abuso de armas Y amenazas También su novia ¿No? Tamara Báez Está imputada En la misma situación Pero por lesiones Habrá que ver Cómo se desarrolla eso El argumento Bueno Un poco Simple o vacío Del abogado Es que Es una cuestión Para de alguna manera Perjudicarlo En su actividad Este Bueno Laboral Sí Laboral Evidentemente Al público A ver Este tema que ha trascendido O esto que pasó O esto que todavía Investiga la justicia Mucha mella no hace Porque evidentemente El público lo sigue Cada vez tiene más seguidores En las redes sociales Y miren esa imagen Volvamos a ver esa imagen De cómo se va Llenando Tecnópolis ¿No? Es realmente impresionante Y todavía falta Una hora y media casi Y falta una hora y media Es decir La gente está llegando Llegaba temprano Con los carritos de bebés Para ver Sí Inclusive Como nos decía Una chica en el móvil Llegaban sin tener entrada ¿No? Con la expectativa Y ver Bueno puedo entrar Sabemos que no va a poder entrar Lamentablemente Sí El chico resulta simpático Es decir Más allá de las letras Es entrador Es entrador Es entrador Más allá de cuestionar Las letras O lo que dice O cómo reivindica Determinadas cuestiones No hay que negar Que es un fenómeno popular Es un carisma Es un carisma Que hace mucha mella En determinado también Sector social ¿No? Por eso mismo Las discusiones que estamos teniendo acá Bueno Discusiones de intercambio Si nos gustan las letras o no La mayoría creo que no somos Seguidores de Elegante Pero sí Sobre todo en esta zona ¿No? Donde está Tecnópolis Escucha gente de Villa Sagada La zona de varios Barrios periféricos De San Martín Que son los que están hoy Siguiendo lo que claramente La cuestión judicial No le importa Un ídolo Un hombre polémico Un joven polémico Que hoy está en el centro De la escena Hoy un fenómeno de masas Elegante Y podemos decir Su peor semana Escúchenlo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me dicen? Cipola Cipola Fiscalía Madriguez Por consejo De Cipola Mi abogado Me negué a declarar ¿Qué pasó con el arma? ¿Podés contarnos? ¿Cómo la tienen con el arma? No sé de qué arma están hablando A mi mamá le encontraron El arma de juguete Si quieren se la regalo Ahora voy a estrenar un tema Ya que estamos Voy a aprovechar Para sacar un temita nuevo Me están mirando Casi dos millones de personas La historia de Instagram Así que Eso me interesa más Me enfoco en mi carrera Porque esto es todo payasado Mami Mami bebe un trago Y toma coraje Hoy activamos Sin camuflaje Al barrio le gusta Este flow que traje Quieren que le suba Y nunca le baje Tirri Una vida movida Movidita para un chico De 21 años Que recién Está saliendo Por lo menos a la vida Que está comenzando A gozar de las mieles De la fama Él lo decía por allí Y yo lo reafirmaba En el arranque del programa Está viviendo Su vida es el Maradona Del trapa ahora Y en base a la causa Y a lo que se sabía De esta semana Hay vecinos que hablaron De que hubo dos disparos Que hasta el momento No se pudo comprobar Que hayan salido De ningún arma Que tenga él Inclusive se reía Porque decía El arma que encontraron En la casa de mi mamá Era de juguete Como diciendo No sé de qué arma habla Encuentra una vaina ahí Que claramente lo que dicen Es que bueno Es el barrio Bicentenario Esta zona Ellos dicen que comúnmente Se dan disparos Y que podría ser De alguna situación anterior Lo que pasa Que si tenés una vaina Y no tenés el arma Para contrastar Claro ¿Cómo sabes Que se percutó Que salió de ahí? No hay manera De todas maneras Los videos que se ve La trifulca No se ve ningún disparo Claro, por eso No, él dice que quieren Como manchar su imagen Y que le está yendo bien Es como bueno Bajemos a este Que le está yendo bien Ahora digo No se tendría que ir del barrio Digo, es una persona Que ya ha adquirido Una determinada fama Demasiada fama En redes sociales En medios de comunicación Ha llegado al programa De Tinelli Millones de visitas En las redes Y ha amasado Una fortuna Que le permite Tener una casa mejor Digo, no se tiene que ir Ya de determinados lugares Sí, sí ¿Vos qué opinás? Porque yo no sé Si coincidís mucho conmigo Pero No, yo valoro A ver, me parece Que es una dificultad Quizás vivir en un barrio Donde vos hoy tenés Y todo el mundo sabe Porque sos popular Y conocido Que tenés más plata Y quizás vivir ahí Es una complicación Ahora, para mí Tiene un valor Que vos de hecho No te mudes Está bien Pero Maradona se tuvo que ir Maradona se tuvo que ir Carlitos Tevez se tuvo que ir ¿Cuántos ídolos populares Bueno, no sé si se tuvieron que ir O decidieron irse? Yo lo que digo es A mí me parece valioso Que vos Siempre después le reclamamos También al ídolo Che, que no se olvide De sus orígenes Pero volvés de otra manera Pero volvés de otra manera Volvés haciendo solidaridad Volvés asistiendo Volvés siendo amigo De tus amigos De toda la vida Pero ¿Por qué no volviendo? No, no Pero hay maneras de volver Pero digo Podés seguir viviendo En ese microquima Que tenés que estar viendo Si te entra alguien Por el tapial Es raíz Bueno, por eso digo A mí me parece Me parece como Como mensaje valioso Entiendo la dificultad Y entiendo además Que teniendo Todas las posibilidades Es llamativo Que se quede ahí Ahora Digo esto Él se queda en su propio barrio Con todas esas dificultades Conociendo todas esas dificultades Y teniendo la posibilidad De irse Bueno Ahí estamos La imagen del día El recital de Legante En instantes volvemos A Vero Marín Está Ale Guati También con el otro móvil De América Y de A24 En esta tarde De recital gratuito En Tecnópolis Bueno, 7 menos 10 de la tarde Atención papás Porque se viene El ciclo lectivo En algunos días La semana pasada Hablamos de los útiles Hoy vamos a hablar De la ropa De la vestimenta De los uniformes Fíjate acá Los que no tienen hijos No están preocupados ¿Tus hijos qué edad tienen? Y mis hijos tienen 17 14 para 15 la nena Y 11 el más chico Bueno, esto es para vos O sea, que se te junta Con la fiesta de 15 Efectivamente Es el tema del año Tenés que pensar Dos secundarios y un primario ¿Está bien? Dos secundarios y un primario Dos secundarios y un primario Bueno, vamos a ver Un poco los precios De vestir a tus hijos A los hijos De los que nos están mirando A ver cuánto cuesta Aproximadamente La verdad que la dispersión De precios Es muy significativa Hay algunas escuelas Por ejemplo Las escuelas privadas Que suelen decirte Bueno, no, tenés que venir Con la chomba Con el logo Y demás Y eso suele ser Un poco más caro Naturalmente Así que vamos a ver Y a repasar algunas cosas Fíjate, por ejemplo Un buzo De jogging de Frisa Fíjate, puede costar Entre 1560 pesos Y unos 3500 pesos Acá, ahí le agregamos El valor de lo que es En precios cuidados 2300, fíjate Está un poco más barato Que incluso Que el más económico Pero más o menos Tenés ese rango Supongamos 2200 pesos 2300 pesos Vas a encontrar la mayoría Naturalmente La calidad Te va a durar o no A lo largo del año Estás en pelotitas Las pelotitas O en junio Con suerte Lo podés Eso porque están rotas De la ropa Estás en pelotitas O no Claro, depende también Tu hijo Porque viste Yo era Yo medio que Gastaba mucho la ropa Fíjate, un guardapolvo Esto Es más común Digamos Claro, es para la escuela Escuela pública Para la escuela pública Habitualmente Te diría Que con un solo guardapolvo Estás en problemas Necesitas al menos dos 1700 a 2100 pesos Aproximadamente El de precios cuidados Está a 1500 pesos Necesitas Te diría Para arrancar Dos Tal vez En el transcurso del año Deberías agregar algún otro Ayer me contaban Que hay guardapolvos Que están a 3 lucas Me parece mucho Y es medio caro Sí, en general Sí Hay A ver En todo esto Tenés cosas de mayor calidad Que cuestan naturalmente Más caras Y cuando empezás a sumar Decís A ver Para cuánto me cuesta Cada uno Agregale los útiles Que veíamos la semana pasada Y una cosa que En general Depende En el caso de la escuela pública No tanto Bueno Es gratuita Pero en el caso De las escuelas privadas Encontrás escuelas De hasta 50 o 60 mil pesos Si tenés dos o tres pibes Es un numerito Realmente muy significativo Claro Bueno Ahí está entonces Con el guardapolvo Tenemos algo más A ver La zapatilla La zapatilla La veíamos también La semana pasada Entre dos mil trescientos Y nueve mil pesos Ah Esto es una oferta ¿No? Bueno Nueve mil pesos No Dos mil trescientos Sí Yo te diría Que acá también Tenés de todo Porque depende ¿No? Quizás Tu hijo Del secundario Va a querer comprarse Las zapatillas Que le gustan No Ellos son muy sencillos Pero en general Quizás el más adolescente Le pone un valor A las zapatillas Yo contaba el otro día Lo de la zapatería Esa del centro Claro Que conté Sí ¿No? Que es una zapatería histórica De un señor A lo mejor no se está viendo Que el papá era abogado No, él es abogado El papá tiene esa zapatería histórica Y él la mantiene abierta Y te vende un calzado escolar Buenísimo Fantástico Dura todo el año Dura todo el año Pero aparte Está muy en precio Bueno Cuando yo era chico Pasaba un poco eso Que de hecho El calzado Hasta lo Íbamos heredando Hoy parece inimaginable Porque bueno En realidad Lo gasta de tal manera Que no resiste más En general Un par de zapatillas Un par de zapatillas De mar Lo que llamamos De marca Puede estar entre 9.000 y 10.000 pesos Ajá ¿Sí? El rango es Puede estar 15.000 pesos También Yo fui A finales del año pasado Para las fiestas Y estaba entre Digamos las de marca Entre 9.000 y 15.000 pesos Más o menos Tenías todas las zapatillas Claro No para adultos diría Para los chicos Tal vez son un poco más económicas Y en general Para la escuela Tratás de comprar algo Que no se rompa Una vez el amigo Camilo Alan Que es el presidente De la asociación De comerciantes Acá de Palermo Me contaba Que los fabricantes Nacionales Fabrican unas zapatillas Estas que después Te ponen la pipita O te ponen las tiritas Y todo Claro Es decir Si te bancas las zapatillas Sin marca Te vas a los aules De la avenida Córdoba Y te conseguís Una zapatilla fenomenal La misma calidad La misma calidad Pero sin la pipita O la tristira Me lo contaba Un empresario textil argentino Ustedes lo conocen Hemos hecho muchas entrevistas En esto a veces También pasa Y lo veíamos La semana pasada La cartuchera Que tiene el personaje De moda Sí Vale Al menos 30% más cara Y es la misma cartuchera Vos la comparás Y al lado tenés la otra Exactamente igual Pero ella vale 30% más cara Bueno En general Algunos padres Si tienen la plata Quizás lo cobran Una cartuchera Con la cara nuestra Por ejemplo No la cara del equipo De los dominos Y se funde Hacemos una cartuchera Especial ¿Qué te parece? Y se funde ¿Por qué? Tenés la de elegante Y la nuestra La de elegante y la nuestra ¿Cuál elegís? ¿Cuál elegís? ¿La de Jesse Lecher O elegante? ¿Cuál compra? Jesse Lecher ¿Por qué no? Escuchame El equipo de Estamos a tiempo Bueno y fíjate Finalmente El pantalón de Joy De Frisa También para hacer Con el buzo que habíamos Recién 1700 a 3000 pesos 1300 en Precios Cuidados Mirá Si sumás más o menos Los promedios De lo que acabamos De hacer Estás en 14000 pesos Aproximadamente ¿De Precios Cuidados o el...? No, no El de Precios Cuidados Está sensiblemente por debajo Hice un promedio Digamos Me paré en el medio De los precios De todo lo que vimos ¿Tres pibes Estás arriba de 40.000 pesos? Claro Con Precios Cuidados Te diría que bajás Entre los tres pibes A 20.000 o tal vez menos Con lo cual Efectivamente Es más económico De todas formas Si vos querés comprar El precio promedio Que veíamos Efectivamente Estás arriba De los 40.000 pesos Muy bien, Hernán Para hacer numeritos Bueno, en instantes Los incendios de corriente Cayeron en la grieta Los colectivos De la ciudad Cayeron en la grieta Todo en código grieta Cuando volvamos Hablamos con Mario Negri Referente de Juntos por el Cambio Discutimos acá con Hernán Con los chicos Todos estos temas políticos Que van a marcar Esta semana Que está arrancando Ya volvemos en América Cicatricure Cicatricure presenta La fórmula antiedad Más innovadora De los últimos años Con colágeno encapsulado Actúa en profundidad Liberando ingredientes activos Donde la piel Más lo necesita Aumenta la producción De colágeno Y de ácido hialurónico Día tras día La piel aumenta Su elasticidad Y se reducen Las arrugas Una innovación De Cicatricure Que cambiará Visiblemente tu piel Atención clientes Atención clientes Hoy tenemos Un clásico Para ustedes Lo van a reconocer Inmediatamente Porque tiene La calidad De siempre Esa calidad Que disfrutan En cada momento Del día Y junto a toda La familia En zona de lácteos Ya pueden encontrar El queso La serenísima clásico Llega el nuevo queso La serenísima clásico Todo el sabor y cremosidad Con la calidad Que ya conoces Otro clásico En boca de todos No importa No importa donde juegues Para el dolor Existe Ultra Vengue Ultra Vengue Tiene doble acción Porque tiene Lidocaína Que anestesia La zona al contacto Inaproxeno Que alivia el dolor Y desinflama los músculos Ultra Vengue Donde sea Imparable contra el dolor En Bea Le buscamos la vuelta Para que ahorre siempre Segundo al 50 En gaseosas De marcas seleccionadas Además Segundo al 70 En shampoo Acondicionadores Y tratamientos capilares Y pollo fresco El kilo 179 pesos Encontralo en Bea Y en Bea.com.ar Estamos hablando bien Somos a la tarde También en verano Con todo lo que pasa De primera mano Desde Punta y Miami Desde Carlos Paz Y desde Mar del Plata Hay mucho que contar Nuevos panelistas Nuevos mobileros El verano Está a pleno Lunes a viernes A las 16 Por América Esta auditoría Me va a volver loca Siento que me estalla La cabeza Paola Paola Que no te estalle La cabeza Tomate un Tafirol Migra 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 Alivia más que un simple dolor de cabeza Con personal en tus vacaciones Seguí conectado Si tenés personal En tu casa Y en tu celu Actívalo Y tenés 2 gigas Y Whatsapp gratis Para navegar en América Europa Y más Manda Conexión Mundo al 152 Si sentís inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible que te desinflama y alivia el dolor ¿Querés saber más? Consulta a nuestro especialista en intestinosensible.com Un verano a todo ritmo con un atardecer lleno de cumbia El 13 de febrero vení con tu pase sanitario a disfrutar de Elegante en Tecnópolis Sacá tu entrada gratuita en tecnopolis.gov.ar barra elegante Yo soy Florecía de la B La noche de la B no puede más de bueno Este domingo vienen Charlotte Canigia, Caer y Mario Garci La noche de la B Este domingo a las 21 por América Las mujeres avanzamos Nos las jugamos Nos superamos día a día Y una infección vaginal no debería ser un obstáculo en la vida de una mujer Hoy tenemos una solución completa para tratarla Nuevo Lomecan Bipac Trae un óvulo que actúa por dentro Y una crema que alivia por fuera Síntomas como picazón, ardor, molestias y cambios en el flujo Desde la primera aplicación Para que nada te detenga Nuevo Lomecan Bipac Para las chicas que van de frente Yo no sé Mañana Yo no sé Si estaremos juntos Si queremos amarnos O odiarnos Yo no sé Yo no sé Mariana ¿Quién va a estar aquí? Alical Doble acción Doble alivio En Bea le buscamos la vuelta para que ahorre siempre Segundo al 50 en gaseosas de marcas seleccionadas Además, segundo al 70 en shampoo, acondicionadores y tratamientos capilares Y pollo fresco el kilo, 179 pesos Encontralo en Bea y en Bea.com.ar Los famosos también se animan La mismísima Shakira Sí Sí ¡Sí! ¡Arriba! Cuando play famosos Tomamos a las 22.30 por América C. Un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes Es posible En Diabetex estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes Para desarrollar un antitranspirante completo Que no irrite la piel sensible de las axilas Que ayuda a prevenir el mal olor Reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes Juntos cuidando la salud de tu piel Atención clientes, atención clientes Hoy tenemos un clásico para ustedes Lo van a reconocer inmediatamente porque tiene la calidad de siempre Esa calidad que disfrutan en cada momento del día y junto a toda la familia En Zona de Lácteos ya pueden encontrar el Queso La Serenísima Clásico Llega el nuevo Queso La Serenísima Clásico Todo un sabor y cremosidad con la calidad que ya conoces Otro clásico en boca de todos Seas del team que seas Si tenés conexión total Te damos 10 gigas gratis Actívalos en la app Mi Personal Personal Conexión adentro Conexión afuera Conexión total Bueno, 7 y 5, última hora de Estamos a Tiempo Por América, por A24 Nos informamos durante toda la tarde Todo lo que pasa en el país y en el mundo Y tenemos la encuesta, Nico, ¿no? La encuesta sobre los piqueteros Efectivamente, siempre cerca de ustedes y ustedes cerca de nosotros Gracias por participar durante toda la tarde Mira, el 87% de nuestros votantes televidentes nos dicen que están de acuerdo con el proyecto Que presentaron los muchachos de La Libertad Avanza Justamente para que se prohíban y se terminen los piquetes en la ciudad de Buenos Aires Ajá El 13% restante dice que no Bueno, después voy a leer algunos comentarios al respecto Dale, dale, después Hay un tuit de último momento, ¿no? De un secretario de gobierno Exactamente, el secretario de Energía En este caso estamos hablando de Darío Martínez Quiero contarles que me dio positivo el test de COVID Me encuentro bien y cumpliré con el aislamiento correspondiente Sigamos cuidándonos Gracias por la preocupación Tuiteo hace unas horitas nada más Bueno, muy bien Vamos a saludar a Mario Negri Que es diputado nacional de Juntos por el Cambio Hola Mario, Mariano Yese, ¿cómo te va? Hola Mariano, ¿cómo está? ¿Cómo andás? Buenas tardes, un gusto Buenas tardes Que se pelee el presidente con Cristina Que no se hablen Que Máximo pegue el portazo Ponele en la coalición oficialista Ahora ustedes también están a las trompadas ¿No? Ahí Morales le pegó a la reta ¿Cómo es la historia? No, no Yo creo que acá Terminamos nosotros comprando un problema Que en realidad ha sido el pilar fundamental Casi la razón de existir del criterio Manejar discrecionalmente la política de subsidio Y con la mayor inequidad Tanto es así que Cristina terminó casi su mandato Y 120 mil millones de dólares Se pusieron en subsidios Que casi hacían volar a la Argentina Y de formas de lo más inequitativas Ahora volvieron por el mismo camino Pretender ver Que un problema de subsidios Que es el 10% El 90% es del AMBA Sea, se convierta en una pelea política del gobierno Con el gobierno de la reta Es tener un acto de ingenuidad Yo creo que acá hay un problema Hay que revisar la política de subsidios Lo que sí es cierto Pero eso no es un problema de la reta El kirchnerismo durante todos sus años Acá al interior del país No solo lo discriminó Lo acható Le puso la pata encima de la cabeza Pero no solo con el subsidio del transporte Con el subsidio de la energía también Exacto Con toda la política de subsidios Mario, ahora ¿Por qué Gerardo Morales Arremete contra la reta Firmó de hecho Con los gobernadores del norte No, pero firmó con los gobernadores del norte Esta posibilidad De que se le saque los subsidios A las 32 líneas de la capital No conozco Perdóname No conozco Que firmó de eso exactamente No conozco No es que me quiera hacer esto Lo que quiero decir es esto El problema de la política de subsidios No es por 30 o 35 líneas En la ciudad de Buenos Aires Nosotros pagamos más de 60 pesos En Córdoba Y en muchos centros urbanos Pero eso Ese precio No es Por las líneas Que están en la ciudad De Buenos Aires Estos no se meten Con la provincia Ni con Quisiló Es más En el 2017 En el 2017 Tengamos presente En el gobierno de Mauricio Macri Se traspasó A la jurisdicción provincial Algo que nunca había ocurrido Es de NOR Es de SU Y AISA Es decir Como en todas las provincias Que cada una sea a cargo De su empresa Comenzó el 2020 Y esto la volvieron a traer Al Estado De nuevo ¿Y qué hicieron? Plancharon las tarifas Directamente Dos años ¿No? Que planchan Mientras que en el interior Pagamos 75% más 80% más ¿Por qué? Y porque Al AMBA En general Y al conurbano El kirchnerismo No solo nos lo quiere tocar Es la razón Es la razón De su existencia A costa Del interior del país Ahora Que haya líneas Que ingresen a CABA Que sea un tema complejo Pero que también vienen De la provincia O entran más de un millón De personas Yo no digo Que no haya que discutirla Y ver Más en el gobierno de Macri Se planteó Pero una cosa Es rediscutir Para que haya equidad Es la inequidad Que ellos han sembrado Y otra cosa Es decir Que acá se declaró La guerra Porque se descubrió Que un subsidio En unos ómnibus De CABA Solo que no les permiten Acordar con el fondo monetario Eso es Mario Y decime Y dárselo pelo ¿Vos pensás Que le tienen miedo A la reta Por su imagen Por lo que significa Para 2023 Digo ¿Que el gobierno Le tiene miedo A la reta En ese sentido El gobierno nacional? No, no tengo idea No, no tengo idea Lo que creo Es que Ellos han tenido Particulares de ensañamiento También Que ocurrió Acordarte En la época De la pandemia Con recursos de la ciudad O no Lo que creo Es que el kirchnerismo Lo que le tiene miedo Es asumir la realidad De gobernar Un país En dificultades Porque siempre Gobernaron un país Cuando el populismo Podía repartir Entonces Cuando vos repartís Es fácil Ahora Estos quieren Quedarse con el relato Y no asumir Las condiciones De la crisis Que además La han profundizado Enormemente Lo estamos diciendo Todos los días Pero si el ministro Se ha peleado Todos los días Le habla Le habla A los entes Reguladores Y le dice Tenemos 50% De inflación Tenemos planchadas Las tarifas Hay que subir Un porcentaje Más alto Y disparan Al Instituto Patria A preguntarle Si están de acuerdo O le tienen que decir Que no Y después lo ven Al presidente Entonces En realidad Hay un problema De una Argentina Desarticulada Que el kirchnerismo La sostiene Como criterio De unidad Donde hay votos A donde Donde hay más pobreza A donde En el cono urbano Y en el amba Eso es lo que han hecho Nosotros no nos vamos A pelear por eso No vamos a declarar Ninguna guerra Entre nosotros Seríamos ingenuos Independientemente Que si El interior del país Sufre Hace muy mucho Muy mucho Esta política Discrecional De subsidio Ahora yo veo Que dicen En Buenos Aires Hemos descubierto Nosotros Que los ricos Tienen que pagar Ahora descubrieron 120 mil millones De dólares Le metían subsidio Adentro de los cantos Y de los que tenían Piletas Por favor Yo creo que es un relato Que se cae solo Negri En virtud De lo que usted planteaba Yo recordaba En 2018 El ministro de transporte En aquel momento Dietrich Le pedía un esfuerzo A las provincias Y de hecho Muchas provincias Justamente Cuestionaban Esto cuando se traspasó A las jurisdicciones El transporte ¿No se hizo lo mismo Con la ciudad de Buenos Aires? ¿No le parece Que es un poco No, no, no No, no Perdón No, es que no se traspasó El transporte entero Vos tenés Vos tenés dos problemas Acá O tres Mucho más complejo Que jugar a la payana Con esto Vos tenés Un conurbano Tenés un AMBA Donde tenés ingresos Y donde tenés transporte Que circulan Dentro de la ciudad Y que van A la provincia De Buenos Aires De lo cual ingresan Millones por día Eso es una política nacional Obviamente De la cual Deben participar Y hacerse cargo Responsablemente Después tenés Transferencias de empresas Como fue la del pacto fiscal En la cual le tocaba A AISA Le tocaba a María Eugenia Vidal Que era gobernadora Y Macri Y se encababan o no Pero tuvieron que agarrar Edenol y Edesur Y agarrar la empresa Como tenemos nosotros La empresa de energía Más cara de la Argentina En Córdoba Claro Sin embargo Este gobierno Se la sacó Se la sacó No estamos hablando De la transferencia O de los costos O los subsidios De la región metropolitana Estamos hablando Exclusivamente De los subsidios Que reciben 32 líneas De capital Exclusivamente De capital Pero siempre están haciendo Que recibió 15 mil millones de pesos Contra 28 mil De todo el país ¿No le parece Que hay una franca Desigualdad? No, pero yo no estoy Yo no estoy defendiendo Si son 15 o son 28 Yo te podría decir a vos Que el 90% A su vez de eso Son de provincia de Buenos Aires También te podría decir Que el resto del país El resto del país Hemos discutido Todos los comienzos de año Por la tarifa El gobierno Nos ha hecho pito catalán El gobierno nacional A la ciudad de Córdoba O a la ciudad de Rosario Pero no por Cava A la ciudad de Rosario A la ciudad de Santa Fe Lo que sucede Que son ¿Saben cuánto significa esto? Del déficit fiscal Casi el 90% Del déficit fiscal Pero no lo de Cava La política de subsidios Los datos indican Entonces, arme una mesa Arme una mesa Convoque A rediscutir La política de subsidios A todo el país Y no declare una guerra Bueno, eso va a pasar El jueves Eso va a pasar Igual, permítame Permítame algunos datos Porque son 32 líneas Que se están discutiendo En la ciudad de Buenos Aires 242 Dependen de la provincia De Buenos Aires 103 de la región Metropolitana Es decir La provincia El año pasado De Buenos Aires Que usted dice Que está oculto Digamos esto Y demás No Pagó el 91% De los subsidios No, eso es lo que dice De 242 líneas Pero, por favor Eso es lo que dice Que le ponen La capital pagó 43 nomás No, pero eso es lo que dicen ¿Sabes? ¿Cómo es lo que dicen? Ah, pero no Le están trasladando a usted De que prácticamente Kicillof ha subsidiado El transporte de la provincia De Buenos Aires El 90% Del déficit fiscal Que hemos tenido nosotros Que se han comprometido Con el fondo A bajar un porcentaje Que hoy Significa nada más Que 200 millones Que son 30 líneas de cava Nada más Hoy un problema Mucho más grande Entonces Abran Abran una discusión En serio Bueno, ahí esta semana Esta semana No tiene futuro Esta semana Aparentemente Se van a poner a discutir Yo quería llevarte Al tema De lo que va a ser El acuerdo Del Fondo Monetario En el Congreso ¿Qué va a ser La bancada de Juntos Por el Cambio? ¿Hay divisiones? ¿Quieren esperar La letra chica? ¿Cómo van a ser? Eso Eso Nosotros no queremos El default Ya lo hemos dicho Cien veces El default Es el suicidio El país Es el abismo En realidad Lo que hemos asistido Nosotros Que hay un cambio De interrogante Están mirando A ver qué hace La oposición Después que una parte Del gobierno Le tiró un exocet Al corazón De la discusión Del gobierno Que es el que lleva Delante la negociación Con el fondo Todos los días Vemos Hacen asambleísmo Algunos quieren Quedarse con el relato No con la responsabilidad Del gobernador Nosotros no queremos De default No queremos Le hemos dicho Que aumentar impuestos Nos tuvo 15 días Sentado En una silla Esperando al ministro Para darle información Como si le sobrara Prestigio O si le sobrara Respaldo político Y no nos atendió A la oposición Y ahora Y ahora Obviamente Que nosotros Vamos a dar Cuórum Esperamos que vaya Al congreso Y que manden El memorándum De entendimiento Hasta que lo veamos Para ver el cómo Porque acá lo que han hecho Es una hoja de ruta Que un día La mostraron Por televisión Reunido con gobernadores Pero lo que falta Como dice la CUNSA Es el plan de vuelo Cómo van a bajar Al 2,5 En déficit De qué manera Si dicen que además No van a bajar el gasto Y además Dicen que se queden tranquilos Todos que le van a aumentar Los sueldos Además dicen que van a bajar La inflación Y vamos para arriba Del 50 y pico Entonces queremos saber El cómo Cómo vamos Llegar a una emisión De un punto Del PBI Después que hemos tenido 3,7 Puntos de emisión Entonces Lo mínimo Que podemos decir Nuestra estrategia parlamentaria Nosotros no vamos A empujar al gobierno Como ellos lo hubieran hecho Con gusto No vamos a empujar Al gobierno Lo que necesitamos Es que manden eso Al congreso Que lo iban a mandar En febrero Hasta ahora no llegó Y me hace presuponer Que será que después Del mensaje del presidente Claro Mario Y con respecto A lo que ha sido Estas últimas semanas De Alberto Fernández Primero Anunciando el acuerdo Con el Fondo Monetario Reconociendo allí El apoyo De los Estados Unidos Y después Ese zigzagueo Ideológico En Rusia Y después En China ¿Cómo ¿Cómo lo ven ustedes De la oposición? No Es buena La pregunta Para serenamente Aclarar algunas cosas A mí personalmente No me parece mal Que un país Mantenga relaciones En todo el mundo El mundo De las relaciones Internacionales De los países Está dado Por los intereses De cada uno De los países Pero no por la Ideologización De la relación Como hace El kirchnerismo Segundo lugar El tema Está muy delicado En el mundo Entonces hay que tener Sentido de la oportunidad Las cosas Que uno va a hacer Y además No irse de boca El gobierno Lo que demostró En mi criterio Acá no hay un pecado Mortal por haber Viajado a Rusia Ni por hablar Con China Ni por firmar El acuerdo Del camino De la seda O no Esa es otra discusión No te vas Al infierno Por eso Lo que han Han hecho Más de lo que Le han pedido Han sobreactuado Han actuado Con un amateurismo En política internacional Que si alguna duda Cabía Y se dieron Por enojado Ayer el propio Presidente Tuvo que salir A hablar Porque lo que Necesitan Es Que frente A los Estados Unidos A quienes Los llaman Por teléfono Para que en el fondo Los ayuden A facilitar El entendimiento Explicarle Que lo que Dijeron En Rusia O en China No tiene nada Que ver Es decir Una cosa Es discutir Con Rusia Las relaciones Y otra cosa Es Parecieron Militantes De la secundaria Nosotros somos El partido Comunista Somos la puerta Abierta De la tiran Una cosa De quinta Entonces Me parece Que lo que Le pasó Al gobierno Con su amateurismo Con la falta De profesionalidad Se fue de boca Se pasaron De rosca No le pedían Tanto Es decir Somos igual Que el partido Comunista Chino Entonces Obviamente Que se resintió Ese vínculo Y esa relación Hay que ser Muy cuidadoso Cuando están En una situación De teléfono Por algo Estaba el embajador Arguello Yo lo respeto Acá Me la imagino Entre figurines Después Diciendo que no Dijeron lo que Querían decir Entonces Dejen de gritar Y decir Que la oposición Se opone Al multilateralismo Nada que ver Nada que ver Puede comerciar Todo lo que quiera Lo que digo es Que sean serios Que sean profesionales Que no se le vaya La lengua Más allá Es lo que se le tiene que ir Volviendo Y hablando Hablando de lengua Volviendo a la interna De ustedes Está picante Morales Está picante Digo ¿Cómo lo vas a manejar? Como cordobés Digo Nada Nosotros Te pongo la palabra Picante como cordobés Que es un término De tierra nuestra Está picante Acá hay personalidad Hay forma Cada uno Tiene su forma De ser De la vena Patricia Horacio Tiene otro estilo Morales Presidente del partido Tiene otra forma También ha lidiado Muy fuerte Y lidia muy fuerte En Jujuy A donde el propio gobierno Va y la atropella Pero acá Lo central No es quedarnos Solo en los modos Si no vamos al fondo Y en el fondo De la cuestión Junto por el cambio Tiene ratificado La unidad Como estrategia Hacia adelante Y buscar un programa Alternativo Así que No va a haber Fracturas De las que se pretenden esperar Gracias Negri Un fuerte abrazo Un gusto a ustedes Y buen domingo Gracias Gracias Mario Negri Diputado nacional De Juntos por el cambio Charlando con nosotros Bueno Atención porque A las 7 y 20 de la tarde Hay información De último momento Con uno de los temas del día Betiana La mujer Mamá de tres hijos Desaparecida desde el lunes ¿Qué pasó Germán? Imágenes exclusivas De Estamos a tiempo Podemos verlas Recientemente Aportadas a la justicia Son Las últimas imágenes De Betiana Cuando ingresó Al distrito Del 3 de febrero Esto Acaba de Trascendernos Llegó a nosotros Está cruzando Bueno, ella cruza Se ven imágenes Cruza por el puente De Víctor Hugo Desde Capital Federal Donde ella tiene Su domicilio Donde reside En el barrio De Villa Real Cruza por la calle 15 de agosto Deambula Por el barrio De Villa Raffo Y cruza las vías Del ferrocarril De San Martín Ahí se la puede ver Con la ropa Que trascendió En las imágenes Esta remera blanca Tenía también Un morral Que la cruza Un short negro Ahí está cruzando Las vías Del ferrocarril San Martín A la altura De la estación Sáenz Peña Y ahí está En Sáenz Peña La localidad Esto empezó A las 16.30 Las imágenes Empiezan En su recorrido Por el distrito De 3 de febrero A las 16.30 Ahora Ahí está En la avenida América Donde posteriormente Se ve Por imágenes Que consiguió La familia Ingresando A un supermercado Chino Donde compró Nuevamente Vuelve Para atrás En avenida América Esto es A aproximadamente 10 cuadras Del cruce De General Paz Es muy cerca De la zona De residencia La zona Donde ella Habita Y también Su familia Son imágenes Exclusivas Están aportadas A la justicia Son las últimas imágenes Se pierde el rastro Por completo De Betiana Rossi De 38 años Después de De esta secuencia Que aportó La municipalidad De 3 de febrero El centro de monitoreo Se hizo una reconstrucción Y es lo que estamos viendo ahora Ahí vemos de nuevo A la mujer Cruzando Y volviendo A la zona Donde inició El recorrido Por 3 de febrero Vuelve nuevamente A cruzar Ya a las 5 de la tarde Ya a las 5 de la tarde Estuvo aproximadamente Bueno Hasta que se pierde El rastro de Betiana Este Es a las 17 horas Es media hora Que estuvo Deambulando Porque fue Y vino Ahora si Con lo que se ve Con estas imágenes No se ve Que tengo un rumbo Concreto Esta zona Es una zona Bueno Muy muy concurrida Y es una zona Segura Digamos No hay muchas Como hay cámaras De seguridad Hay un continuo Recorrido policial No toma contacto Con nadie No solamente En el supermercado Tampoco está Con un celular En la mano Como hablando No Ahí estamos viendo Que vuelve A la zona De Villa Rafo Es en la localidad Que es justamente Lindante A Villa Real en la ciudad De Buenos Aires Y ahí es donde Se pierde el rastro Ya las cámaras No la pueden seguir Que entra por la calle Chile Ahí ya es más barrio Esta zona No está en el centro Comercial A ver lo que yo me entiendo Es lo siguiente La estamos viendo En esta cámara De 3 de febrero Esto es anterior A esa cámara Que veíamos hoy temprano De ella comprando En el supermercado No Este es el intermedio Vos sabés que empieza 16.30 Su recorrido Por el municipio Por cruza De la ciudad de Buenos Aires Sí El 7 de febrero Y va A Avenida América Que es Ahora vamos a ver Esas imágenes Que es el centro Comercial de San Espeña Esta localidad Que está frente A Villa de Voto Y ahí compra En el supermercado chino Donde se ven Esas imágenes Que compartíamos Hace un ratito Ahora se va a ver El momento En el que se Se pierden unos 10 minutos Más o menos De la secuencia Este Bueno Ahí ya está llegando Al final De nuevo Pero entre las 16.30 Y las 17 Es donde ella compra En ese supermercado Que son las imágenes Que aportaron también A la justicia Este Estos comerciantes De origen chino Quiere decir que El último rastro Es acá El último rastro Es acá Ya se descarta Que se haya tomado El tren Que se haya subido Al San Martín Porque vemos Que vuelve de nuevo Al punto de inicio Claro Que es ahí en el cruce Por lo pronto A Villa Rafa Vuelve Que es la zona Donde cruza Desde Villa Real A la ciudad de Buenos Aires A la provincia Por el puente De Víctor Hugo Que es un puente Vehicular y peatonal También Que está sobre La avenida General Paz A ver acá Está sobre las 5 de la tarde 16.59 Ese es el final Este es el momento En que va al supermercado No, este es el momento Que vuelve del supermercado Que vuelve del supermercado El supermercado está ahí A unas Puedo decir No sé Sí, en esa misma cuadra Ahora Da la impresión Que primero Camina Digamos Relativamente relajada Digamos Sin ninguna cuestión Pero con un rumbo claro también No es que va Dubitativamente Va al supermercado Eso es lo puntual De todas maneras De ir de Villa Rafa De Villa Real A Villa A Sáenz Peña Que son unas 30 cuadras Cruzando de jurisdicción De la ciudad de Buenos Aires A la provincia Para ir a un supermercado Determinado Es raro Claramente ella fue A esta zona Por algo en particular Ahora después vuelve A esta zona Ella no se Ella es Ella se le pierde el rastro En 3 de febrero O logró volver a la capital Bueno A ver, pará Esperame, por favor Ya seguimos Con el caso De Betiana Porque nos está escuchando Ahora Alejandro Guati Del recital delegante Guati, ¿qué pasa? Mariano Mariano, buenas tardes Bueno, acaba de terminar Una entrevista Que tenía elegante Minutos antes de comenzar Su show Estamos esperando Que se retire Que pase por Este lugar de prensa Donde estamos apostados Para conseguir la palabra Del artista del momento Ya hay más de 40 mil personas En este predio De Tecnópolis Esperando A este artista Que Va a tocar Según tienen previsto A las 8 de la noche La verdad Muy predispuesto Como lo vemos ahora Habla con la gente Se saca fotos Sobre todo Con los niños Que es el gran público Que vino a verlo En esta tarde A Tecnópolis Y vamos a intentar La palabra Con él A ver Disculpen la desproligidad Pero estamos En vivo No, no, no Llega todo perfecto Mucha gente se cistó En este lugar Mariano Y él Se arrima A todos los que Le piden Una foto Con muy buena Predisposición Lo repito Porque no es común Ver esto Que un artista De su calibre Tenga estos detalles Para su gente Es más Vino a este lugar Caminando Hay unos 200 metros Aproximadamente Para llegar a este lugar Y Mucha gente del público Se sorprendió A verlo A ver Hola Buena A ver Bueno Acompañado Con su gente Un segundo Estamos en vivo Elian Bueno Consiguió la foto El nene Que tiene La remera De gorrito Bueno Todos contentos Elian Hola Estamos en vivo Para América ¿Cómo estás pasando Este momento Viendo la cantidad De gente Que te está esperando Ahora se ve Y ¿Qué te parece? Buenísimo Buenísimo Y más cuando La gente Te quiere Comprender Y escuchar Me encanta Compartir palabras Con ellos Y yo también Estoy para aceptar Críticas Malas o buenas Eso también es bueno Hubo muchas críticas Esta semana Perfecto Está perfecto También para Corregir Ver si Que causa Te recomiendo Te recomiendo Que te hayas De vacaciones Al sur Te regalo Tu primer Gas Para la NAFE Te haces Unos mates Querido Se habló mucho De vos Esta semana Hubo un allanamiento En tu casa ¿Cómo lo viviste A las letras Al mensaje Que vos das? ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo lo tomás? Son nada más y nada menos Que la realidad Si te parece buena o mala Es al criterio de cada uno Muchas familias Y muchos chicos Te siguen Está lleno De familia Sí, así es ¿Es una responsabilidad Para vos también eso? No sé si es responsabilidad Para mí Pero también Quizá En un cierto punto Es bueno que Los niños Sepan la realidad A tan pequeña edad ¿No? No que date En cierto vocabulario Que estén enterados De cosas Pero también Está bueno saber Lo que ciertas cosas Rondan cerca Preguntale Si lo cuida el entorno Preguntale si lo cuida el entorno Para hacer un tema Que lo estrenaste Ayer lo largaste Así es La cuentan Es el de Nosotros le hacemos Hace rato Los gatos la cuentan Tan, 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 tan Los giles comentan Tan, 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 tan Me critican Por ser de abajo De perfil bajo Yo no me atajo Y me pongo a volar Preguntale si lo cuida el entorno Preguntale Preguntale si lo cuida el entorno Preguntale Preguntale si lo cuida el entorno A ver A ver Preguntale Sí A ver A ver Es muy difícil A ver ¿Te podemos? Una más Una más Una más Una más Una cortita más Elian Una más Un segundo Te quieren hacer una pregunta Desde el piso Que estamos en vivo Para 24 Mariano Yese Te está escuchando Mariano ¿Cómo te va elegante? Felicitaciones por este momento Este es el mejor momento de tu vida Todo bien Muchas gracias Bien, vos un gustazo ¿Es el mejor momento? Sí, es un momento bastante icónico No, simbólico Y un reencuentro con muchísima gente Que esta vez Siento que sí Fue toda convocada por nosotros Bueno, es para que lo disfruten Como le estaba diciendo acá La familia Adultos Grandes Mayores Niños A disfrutar Y esto es para todo el pueblo El barrio con el barrio Es mi frase Te voy a hacer una pregunta Porque viste que los ídolos a veces No terminan bien en la Argentina ¿A vos te cuida tu entorno? ¿Sentís que te cuida la gente que te rodea? No, porque yo soy consciente Soy mayor, soy grande Y tomo parte como que Sigo mis propios consejos O escucho lo de los demás Pero eso para cuando alguien piensa que son boludes Yo no lo soy Claro ¿Cómo te sentís cuando dicen Es como Maradona, ¿no? Salió de un barrio humilde ¿No? Ascendió Llegó a tanta gente Digo ¿Eso no redobla la responsabilidad Que tenés que tener Con quienes te siguen y demás? A mí me encanta la personalidad Que tuvo Maradona Y me identifico mucho con eso Hasta entrevistas de él Este último tiempo estuve viendo Porque me decían que Que pasó por cosas similares Ahora, Elian Y la conclusión es que Sí, lo bueno Que hablen bien o mal Están hablando igual Sí, y en base a eso Te quería preguntar, Elian Respecto a tus vecinos ¿Cómo fueron estas últimas horas Y estos últimos días? Y aguante el Diego Un saludo con la Sofía Bueno, ahí está Ahí se fue Ahí está, gracias Estuvo muy bueno Estuvo muy buena la nota El show Mostrános, mostrános, Guati Excelente trabajo Excelente trabajo, Guati Se retira porque Se retira porque Muchas gracias Mariano Pero interrumpieron la nota Porque ya lo están esperando En el escenario Le agradecemos mucho a él Haber frenado estos minutos Y haber tenido esta delicadeza ¿Qué te parece? Que no estaba previsto Que dé entrevistas a la prensa Que estábamos citados en otro lugar Pero habló en exclusiva Y en vivo Elegante para todo el país Y por América lo viste Te mandaste una nota bárbara Un ídolo Un buen trabajo para vos Para los chicos del móvil en vivo La verdad que 10 puntos Era la palabra que estábamos esperando Durante el día Un golazo Y a 25 minutos del recital ¿Pero qué te parece? A minutos del mejor recital de su vida Vos viste que Le preguntamos Es el mejor momento de su vida Al ángulo, Guati Al ángulo, Guati De primera Contame la gente Muchas gracias Mucha expectativa, ¿no? Sí Sí, muchísima expectativa Muchísima gente Nos decían recién Que aproximadamente 50.000 personas Ya están esperando El show De Elegante En este lugar Y estamos todavía sorprendidos Mariano Porque no iba A dar declaraciones Ya nos habían dejado Eso muy bien claro Que a lo sumo Lo iba a hacer Después del show Pero gratamente sorprendidos Estamos Por haber obtenido La palabra Del artista del momento Que hoy convoca A más de 50.000 personas En Tecnópolis Y habló en vivo Con nosotros Hago extensiva La felicitación A todo nuestro equipo A Charlie En la cámara Que hemos caminado Mucho para conseguir Esta nota Que la verdad Que realmente Felicitaciones, Guati De toda nuestra producción De todo el equipo acá La verdad que Está bueno escucharlo elegante Porque da la sensación De que siente Todo lo que le está pasando Sí Lo está viviendo Digo, no vive en una nube No, este, diferente Él está viviendo Que tiene 21 años Sobre todo lo de las críticas Mariano Claro, tal cual Y sabe que sus canciones Son provocadoras Es muy consciente Sabe que las letras Son provocadoras Y que realmente Retratan Una realidad social La realidad con las drogas Con la pobreza Con la marginalidad Lo sabe Y sabe que esto es polémico Que tiene impacto Y que divide aguas No, me parece Que se da cuenta de esto Sí, sí Es muy consciente Del mensaje que da Y también de las polémicas Que desata sus temas Y lo que también Él dice Habló mucho también De la semana Que vivió Con el allanamiento Que tuvo en su casa Lo minimiza Es más También presentó ayer Su tema nuevo Hablando también De las críticas Y de las polémicas En las que Queda envuelto La verdad Tiene todo Lo que Un artista Necesita O debe tener Que es talento Y por otro lado La polémica Él reúne todo Presten atención entonces Si recién se suman A América A24 Vamos a escuchar La nota completa Que le realizaba Alejandro Guati Allí En Exteriores En la previa del show En Tecnópolis Elegante Hablando con nosotros Con Estamos a tiempo Hola Buenas A ver Bueno Acompañado Con su gente Un segundo Estamos en vivo Elian Bueno Consiguió la foto El nene Que tiene La remera De gorrito Bueno Todos contentos Elian Hola Estamos en vivo Para América Cómo estás pasando Este momento Viendo la cantidad De gente Que te está esperando Ahora sí Buenísimo Buenísimo Y más cuando La gente Te quiere comprender Y escuchar Me encanta Compartir palabras Con ellos Y yo también Estoy para aceptar Críticas Malas o buenas Eso también es bueno Así que nada Hubo muchas críticas Esta semana Perfecto Está perfecto También para corregir O ver si Qué causa Te recomiendo Que te hallas De vacaciones al sur Te regalo Tu primer gas Para la NAFE Te haces unos mates Querido Se habló mucho De vos Esta semana Hubo un allanamiento En tu casa Cómo lo viviste Vos Tranquilo Tranquilamente Después que pasó Ya seguimos Con lo nuestro Hiciste un tema También Fue un momento Que quizás Me corrió Un poquito La concentración Pero Nada Ya pasó Medio en vano También porque Un allanamiento Lo lógico Sería hacerlo En el momento No sirve De nada Un allanamiento A 4 o 5 días Pero bueno Si Piensa que están Haciendo un buen Trabajo Y las críticas A las letras Al mensaje Que vos da Cómo lo tomás Cómo lo tomás Son Nada más Y nada menos Que la realidad Si te parece Buena o mala Es al criterio De cada uno Muchas familias Y muchos chicos Te siguen Está lleno De familia Así es ¿Es una responsabilidad Para vos También eso? No sé Si es responsabilidad Para mí Pero También Quizás En un cierto punto Es bueno Que Los niños Sepan la realidad Tan pequeña No Que date En cierto Vocabulario Que estén Enterados De cosas Pero También está Bueno saberlo Que ciertas cosas Rondan cerca Preguntale Si lo cuida El entorno Preguntale Para hacer un tema Que lo estrenaste Ayer lo largaste Así es La cuentan Es el de Nosotros le hacemos Hace rato Los gatos La cuentan Tan 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 Los giles Comen Tan 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 Me critican Por ser de abajo De perfil bajo Yo no me atajo Y me pongo a volar Preguntale Si lo cuida El entorno Preguntale Si lo cuida El entorno A ver Preguntale A ver Es muy difícil A ver ¿Te podemos? Una más Una más Una más Una cortita más Elian Una más Un segundo Te quieren hacer una pregunta Desde el piso Que estamos en vivo Para 24 Mariano Yese Te está escuchando Mariano ¿Cómo te va? Elegante Felicitaciones por este momento ¿Este es el mejor momento de tu vida? ¿Todo bien? Muchas gracias Bien, vos un gustazo ¿Es el mejor momento? Sí Es un momento Bastante icónico ¿No? Simbólico Y un reencuentro Con muchísima gente Que esta vez Siento que Sí Fue toda convocada Por nosotros ¿No? Bueno Es para que lo disfruten Como le estaba diciendo acá La familia Adultos Grandes Mayores Niños A disfrutar Y esto es para todo el pueblo El barrio con el barrio Es mi frase Te voy a hacer una pregunta Porque viste que Los ídolos a veces No terminan bien en la Argentina ¿A vos te cuida tu entorno? ¿Sentís que te cuida La gente que te rodea? No, porque yo soy consciente Soy mayor Soy grande Y tomo parte Como que Sigo mis propios consejos O Escucho lo de los demás Pero Eso para cuando alguien Piensa que soy un boludo Y yo no lo soy Claro ¿Cómo te sentís Cuando dicen Es como Maradona ¿No? Salió de un barrio humilde ¿No? Ascendió Llegó a tanta gente Digo Eso no redobla La responsabilidad Que tenés que tener Con quienes te siguen Y demás A mí me encanta La personalidad Que Que tuvo Maradona Y Me identifico Mucho con eso Hasta Entrevistas De él Este último tiempo Estuve viendo Porque Me decían Que Que pasó Por cosas similares Ahora Elian Y la conclusión Es que Si Lo bueno Que hablen Bien o mal Están hablando igual Si Y en base a eso Te quería preguntar Elian Respecto a tus vecinos ¿Cómo fueron Estas últimas horas Y estos últimos días? Y aguante el Diego Un saludo A la Sofía Bueno Ahí se fue Ahí está Gracias Se tiene Tú Ahí estamos Elegante Hablando Exclusivo Con Estamos a tiempo Y esta es la imagen Ahora Tecnópolis A minutos Del recital El recital Masivo El momento Icónico Como lo definió Elegante Elian Hace minutos Nada más Verónica Marina Allí Desde Tecnópolis Verónica Mariano Buenas tardes La cantidad de gente Es impresionante Después de que Elegante dio La entrevista Y la nota Con Guati Podemos ver Cómo se va Acercando Las personas Bajó el sol Ya hay solo sombra Está cada vez Más la gente Aglomerada A la tarima Unas personas Con tapabocas Otras personas Que no Hay protocolo Más o menos Está la cruz roja Atrás Y acá Estoy con El ministro De cultura Vamos a darle El retorno Tristan Tristan Bauer ¿Sí? Bauer Buenas tardes Mariano Yes En América ¿Cómo está? ¿Me escucha? Ministro Ahí te escucha Hola ministro Buenas tardes Mariano Yes En América ¿Cómo le va? Sí ¿Qué tal ministro? Mariano Soy Martín Buenas tardes No soy Tristan Bauer Perdón Perdón Secretario de Cultura ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo andás? Bueno A ver En serio Bueno A ver Una apuesta fuerte ¿No? Por el cantante del momento Pero también polémico ¿No? Cubio del barrio Bueno La verdad que sí Como decís vos Primero una apuesta muy fuerte Pero también para nosotros Desde el Ministerio de Cultura La responsabilidad De poder poner al artista En contacto con su público Garantizando Una política de cuidado De que la gente Se sienta cómoda Segura Que todo el operativo Este funcionando La verdad que para nosotros Por ahora Viene saliendo todo muy bien Bien ¿Ha habido algún tipo De inconveniente Con respecto a gente Que se quedó afuera Y demás? No, para nada Todo lo contrario Nosotros hicimos Una Una Reserva de entradas Con declaración jurada Con todo lo que requería El protocolo Y llegamos a 45 mil Retiros de entradas Hoy estamos calculando Que por ahora Estamos teniendo 20 mil personas 20, 22 mil personas Así que Para nada Estamos esperando Que la última media hora Probablemente Venga más gente Pero estamos muy Pero muy bien Bien Secretario Aguante un momentito Estoy cerrando la transmisión De América TV Gracias a En América Por habernos acompañado Todo el equipo de los domingos Se quedan con emparejados Con el Tucu Con Sabrina Nosotros nos reencontramos El domingo Seguimos en A24 Estamos hablando Con el secretario de Cultura Unenquintransferme Fihampo Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina